Hola, soy María Nela Sinisterra, mi proyecto, mi marca se llama Manela. Manela Store surgió de ese amor que yo le tengo a los encuentros con mi soledad. La verdad, yo siempre digo que yo me he visto mejor dentro de mi casa que fuera. Mi hermana es diseñadora, yo era Sinisterra, y le comenté y me dijo, ok, entonces yo te apoyo. Y empezamos las dos. Tenemos nuestra página, hacen sus pedidos por WhatsApp. Tengo más de 10 años fuera del valle, del hermoso valle, y pues bueno, lo llevo siempre en mi corazón.